Dice Esto fue el 97 de Nebochata Claro que si Sola Soledad No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor La que yo quería Ya de mí se olvidó Que mi primer amor La que yo quería Ya de mí se olvidó Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Su padre se la llevó Y ha dejado solito Ahora que hago yo Su padre se la llevó Y ha dejado solito Ahora que hago yo Y si ella a mí me quería Por qué me negaron su amor Y si ella a mí me quería Por qué me negaron su amor Y si ella a mí me ha dejado solito Ay yo la quería tanto No lo he podido olvidar No lo he podido olvidar No lo he podido olvidar Ay yo la quería tanto No lo he podido olvidar Soledad ¿Qué es lo que siento? Es lo que siento mi alma Es lo que siento mi fe Esta soledad Que me está matando ¿Qué es lo que siento mi alma? Es lo que siento mi fe Esta soledad Que me está matando Que me está matando Y esta soledad que me está matando Por esa mujer yo me voy a morir Por esa mujer yo me voy a perder Que me está matando Que me está matando Ay, ay, ay ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, qué rico! Otra vía, pero bueno Fue como el viento que vino del mar Y todo se llevó Fue como el sol que bajó del cielo Y todo se llevó Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Fue como tu camino Y yo por el vivir Que seas feliz Como tu amor besó Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo ¡Mosé! ¡Felicidades! De parte del chaval Tu corazón Que yo, que yo, que yoión Y yo, que yo, que yo, que yo Síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí. Fue como el viento. Síguelo ahí, síguelo ahí, pero bajalo un chido de velocidad. Ok, ok. Síguelo ahí, síguelo ahí, 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 ahí mismo. Oye, oye, muso, bajalo un chido de velocidad. Ahí, ahí, ahí. Pero no tanto, caco de cebolla, un chido más rápido. ¡Eh, bacano! Sin darme cuenta, me enamoré de una niña y no sé qué hacer. ¡Eh, eh! Es difícil. ¡Cómo! Me la pasaba. Porque su padre no la vean pasear. Ah, ah, ay, yo quiero... ¿Qué tú quieres, Raulín? Quiero llorar. ¿Pero cómo? Porque la quiero y no la puedo amar. Ah, 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 yo quiero... Yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Ahora, a un pedacito me va a llorar. Yo quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Por eso quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Por eso quiero ser de ti y tener tu gran amor para siempre. Tócalo. 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 Yo te haré el amor de mi manera No dejes de ti cierre y un segundo de amor Vamos a cantar todo el mundo Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterida y explorando cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Si acariciaré, tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más Es un interés con mis trucos de amor Y haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Oye Señoras y señores Quiero agradecer de forma, de forma eminente Quiero agradecer de forma eminente En nombre de la familia Esteves, José Esteves, Julio y todos los muchachos La presencia de Cacique Raúl Rodríguez Un amigo incondicional de la familia Raúlín, lo único que le pedimos a Dios es lo siguiente Salud con vida pero con salud Salud y vida, lo demás viene por añadidura Claro, claro Y oye, Raúlín Y amor también, ¿qué pasa? No, pero espérate Raúlín, te iba a decir que también te deseo fuerza en la bragueta todo el tiempo Ay, ay, ay Y que me perdones, amores, que estás por ahí, Andrea No, hombre Pero eso es para Andrea, siempre Yo pedí la fuerza ya No, no relajes Yo estoy como Julio, que pedimos la fuerza No, vamos Es Julio ¿Tú sabes por qué? No, no ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué Julio perdió la fuerza? Nosotros somos hombres tranquilos Raúlín, ¿tú sabes por qué Julio perdió la fuerza? Ah Porque fue violado a los 20 años No, no Señores Que Dios le bendiga a todos Julio y yo estamos enteritos, enteritos Yo iba a hacer un tema, un tema que dice así Oye, oye Oye, chaval Yo tengo un amigo mío que se va a casar pronto Que va a la mayor ¿Eh? Por este tema lo voy a hacer de parte mía A mi amigo que se va a casar Ay, Pedro La chincha Pedro Pedro la chincha Se va a casar Y anda con su novia aquí Felicidades, Pedro ¿Cuándo es la boda, Pedro? ¿Cuándo es? La boda ¿Cuándo es la boda? Ahí es que me va a caer El 30 El 30 de febrero De diciembre El 30 de febrero Se va a casar Pedro la chincha Oye, oye, oye Oye, chaval Adiós Niña bonita Siempre enamorado de mí Desde que te conocí Era débil Pero fue tu madrecita Que me quiso ver morir Oye Morir De amor Un poco a poco nos destruyó Nada, nada, nada quedó De aquel rico chico amor Que nos tuvimos los dos Y se la va Mala suerte tiene mi vida Mala suerte tiene mi vida Lo he venido sufriendo Desde que no era mía Mala suerte tiene mi vida Mala suerte tiene mi vida Lo he venido sufriendo Desde que no era mía Yo quiero su merengue contigo, chaval Vamos a su merengue, tío Un merengue Un merengue, un merengue Un merengue, un merengue Un merengue